Después de haber hecho oficial la contratación de José Juan Vázquez a las Chivas, resulta que el Gallito tiene pasado americanista pues cuando Celaya fue campeón de segunda en 2011, los derechos federativos del jugador pertenecían a las Águilas. Gallito Vázquez pertenecía al América José Juan Vázquez fue prestado a Celaya, después del éxito obtenido directivos de Celaya pidieron extender el préstamo. Sin embargo Jaime Ordiales en ese entonces directivo de las Águilas les terminó regalando la carta del jugador. Después pasó lo que todos conocemos fue comprado por el Club León donde ha tenido actuaciones sobresalientes al grado de ir al Mundial de Brasil y lo que ahora conocemos fue comprado por la directiva de Chivas por 7 millones de dólares, ¿qué cosas tiene la vida? Chivas no quiere coincidir en horario con América y cambiará la hora de sus partidos, para el próximo torneo Apertura 2016. Por lo cual el rebaño ha decidido dar marcha atrás y volver a preguntar a sus bases sobre dos nuevos horarios cerrados que son los del viernes a las 9 de la noche y los del sábado a las 6 de la tarde, con la clara idea de no coincidir con el horario que ponga Televisa a los partidos de las Águilas.